Mi nombre es Pedro, sean bienvenidos a un nuevo video de FIFY En el día de hoy, hola Hola, compañeros, ¿cómo estás? Hola, este es mi primo Que jugó una vez el nombre Vamos, una carrera, una carrera Vamos, una carrera Soy veloz, mira, yo soy veloz también ¡Ay! ¡Me fallé por mucha veloz! Tú me salen bien alto Mira, mira, yo soy alto ¡Tres! ¡Oh, oh, ahí es otro! ¡Tres! ¡Coyo! ¡Mira, mira! Yo soy veloz, mira, mira Tú eres muy veloz, yo sí Tú dijiste que eres muy veloz Y yo soy Rambo ¡Adiós, chicos! ¡Soy el dios! ¡Soy el dios! ¡No y gané, yo gané! ¡Ah, tú fuiste el tercero! ¿Cómo? ¡Pero cómo has hecho! ¡Ah, no es fácil, yo cuero rápido! ¡No, yo cuero bien rápido! ¡Mira, mira! ¡Ah, mira dónde sigue! ¿Ves? Ya también yo... ¡¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Hasta donde llegó! ¡Es una mosca! ¡Mira, mira! ¡Vas a ver esto! ¡Vamos a hacer este tercero! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven aquí en el tercero! ¡Ven aquí en la caja! ¡En la caja arriba! ¡Y ves un este! ¡Ya te veo! ¡Estoy, estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Mira tu alrededor! ¿Aquí era? ¡No, no, no! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Mira, mira este tercero! ¡Mira mi moto! ¡Mira mi moto! ¡Síganme en Roblox! ¡Síganme en Roblox! ¡Síganme en Twitch! ¡En redes sociales! ¡En redes sociales! ¡Y conseguir bailes! ¡Y también! ¡Y pon mi nombre en la tienda de Roblox! ¡Y para que te parezca! ¡Usted puede comprar de todos! ¡Lo que quiera! ¡Compramos de todos! ¡Oh, me lloró! ¡Juey! ¡Eso me pasó, eso me pasó, amigo! ¡Eso me pasó! ¡A mí me pasó todo el día! ¿Querés ver? ¡Mira, mira el mío! ¡Mira el mío! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Pasa mucho! ¡Mira! ¡No! ¡Una cara en la caralla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Usted quiere saber que va a ser pro! ¡Yo seré el otro! ¡Mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Yo somos rápidos! ¡Yo, yo! ¡No! ¡Soy seguro! ¡Soy seguro! ¡Tío! ¡Yo tío más rápido! ¡Oye, ¿qué pasa! ¡Oye, por qué! ¿No sé qué pasó? ¡Por qué! ¡Por qué! ¿Qué está pasando en mi móvil? ¡Mamá! ¡No sé qué paso! ¡Ya fue en primer lugar! y no traes muchos de estos Bueno, dos, tres Oh, oh, oh my god No, 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 no Voy a comer a una mascota Sí, rico, estoy rico Oh, no, no, soy de mayor Oh, compré a una mascota Mira, mira, mira Oh, son unas experiencias de velocidad Me dio una cosa Por fin, el número tres Yo no quiero comprar nada Mira, 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 mira El mío es de laser Oh No, mira que me dieron El tercero como No, el mío me impresioné Por sacarme al árbol Otro, otro A mi me doy la carrera No ¿Por qué siempre Eso Papu, ya soy tenenta No, no, no No quiero que ganes Ahí, adiós Uy, gané, gané, gané Uy, ganaba, tú no ganaste No Algunos son, mira, solo que Mi personal solo salta, mira, Garena me estafa ¿Quién es Garena? Ah, Free Fire Garena, ay no, no, no Dime que está ahí, Garena Play No 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 No, repetir No sé, amigo Sí, por estar aquí, loco Voy a repetir O sea, yo sé que tengo el maleto O sea, yo sé que tengo el maleto O sea, yo sé que tengo el maleto Ya está conectado Ya está conectado Ya está conectado No, no ha apagado Cero Por tanto, por tanto, teléfono Sáltele Ya te estoy quitando todísimo Mira, ahora ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya te lo estoy quitando No, no tengo que acercarte a tío No tengo que acercarte a tío ¿Salimos otra vez? ¿Salimos? Espera que te compras Ok, yo me voy a comprar otra mascota Mira, una cosa azul Espérate, ya que tengo que agregarle ese mesín. Voy a entrar. ¡Hola! ¡Estas cosas son de colores! ¡Que me salió! ¡Mira! ¡Mira, de colores! ¡No, mami! ¡Sweig, te salió algo chido! ¡Qué rico! Ah, sí, estamos separados, pero no te encuentras porque la wefa y se te lo apagaron. ¡No! Este compa ya está muerto. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Qué hijo es ese salto! Un perro. ¿Cómo que hay un perro? ¡Fuay! ¡Ya, ya! ¡Fue el tercero! ¡Fuay! ¡Y! ¡U! ¡E! 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 ¡Se ha muerto mi personaje por cortarte! ¡Ah, a mí no! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Está que hubiera! ¡Busco donde compraste tú! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahí está el verde! ¡Verdad! 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 ¡Márазos verdes! ¡Esto me gusta! ¡Uh! 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 Este día, ¿por qué? Este día también aquí. ¡Estamos encontrándolo! No, eso se paró. Ya me voy aquí. En el blanco, quiero ver si te encuentro. El marraco. Si tú no... Oye, tú. Oye, primo. Te vas a hacer un propio canal como yo. Yo tengo un canal. Me voy a mandar un canal en el de ahí. Solo para nosotros. Tú te vas a hacer un canal. Tú te vas a hacer un... Cero, cero, ay, ay, ay. ¿Un canal? Sí, un canal de Rodney Cico Cero. Ok. Eso van a ser la cuenta de... Ok, díjame, primo, que va a ser una propia... Propio video. Video. Sí. Van a escribir... Y síganlo. La palabra de Rodney Cico Cero. Ay, sí. Y síganlo en Twitch. En redes sociales y en mi canal. Suscríbanse, dale muchos likes. Hace que se explota la cara. Ay, qué tristeza. Ay, ya, ya. Dime en los comentarios. ¿En qué rango vas? Se ha muerto mi personaje por saltar más alto. Yo también. Se ha muerto mi personaje por... Ya rebebí. O, después de la nieve. Ay, sí. ¿Cómo no quiero saltar más alto? Ay, yo te amo. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo. Qué tristeza eres. Qué loco. Qué loco. Mira. Ya me voy a salir, ¿ok? Ya me voy a salir. Ya me salo, ¿ok? Ya me salí. Voy a ir en otro porque no es mucho. Oye, vamos aquí. ¿Para qué? ¿Quieres ir aquí? ¿La piscina? Sí. Sí, sí, sí. Sigo grabando. Mira, güey. O vayamos sin piki. ¿In piki? Sí, piki. No me salimos una cara de... Oye, ya me dieron... Me dieron el guapo ahí. Ok. Tres, dos, uno, ya. Entonces lo vamos a ir. ¡Encontrarlos sin piki! Sí, vamos jugando a piki. Somos primos hasta que te maten en cosquilla. Pues espérame que todavía no te vayas porque... Mira, mira, mira en qué presionaje tengo. Casi, casi. Tres, dos, uno, ya. Vamos en redes sociales. ¿Qué te llamo? No, no, no. ¡Oh, qué miedo! ¿Qué? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué? ¿Cuándo es piki? ¡La familia de piki! No son las manos de piki. ¡Ay, sí, qué oído! ¡Me da miedo! No, 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 no. Póngate la ventana. Es que se... No se va a repetir. ¿Qué mal? ¿Por qué? No mames, güey. ¿Qué caboso de reír? ¿Y te da mi...? ¡Oh, el iPhone! ¿Quieres ver? Es un parkour de iPhone X. Mira. Ya voy a ir. ¿No que sí te da miedo la cosa que estaba gritando? Yo, yo, yo... No sé cómo va a ser. Yo sé dónde está la zanahoria. ¿Vamos aquí? Ya voy a ir aquí. Sí, sí. ¿Vamos aquí o no? Sí, sí. Ok. Espera, estoy lleno de... ¿Qué te voy a esperar? De la zanahoria. Quiero, quiero... Segúrate que no... Que están esperando a mis suscriptores. No sé, estoy haciendo una lucha. Con el... Con el monstruo. Va, voy a hacerme suscriptores que... No, 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 no. No, no, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir en coparente. ¿Qué, qué, qué? Apúrate, apúrate, sí, sí. ¿Qué quiero encontrar a... A todos y no sé... Ay. Ok. ¡Adiós, animal! ¡Dale comida y salte! ¡No! Quiero echar... Debe ser a mis suscriptores que van a ser un minuto. Uno. Hasta llegar a... A veinte para que... Si no sabes... Ya está el... No se puede. Uno. ¡Conejo! ¡Veo! ¡No! ¿Cómo? ¡Tres! ¿Cómo? Cuatro. Cinco. ¡Qué idiota! ¡Seis! ¡Qué idiota! ¡Ay, cállate, loco! ¡Cállate! Que me va a matar el soldado por tu cuerpo. ¡Diez! ¡Cállate! ¡Estás derrumbiando esto, juega! ¡Trece! Catorce... ¿Qué te he dicho? ¡Quince! ¡Deciséis! ¡Inútil de Raptor! ¡Decisiete! ¡Deciocho! ¡Decinueve! ¡Veinte! ¡Pero estoy luchando! ¡Que sigo luchando, loco! ¡Quiero ver! ¡Voy a buscar todas las llaves que hay aquí! ¡Fuck! ¡Oye, oye! ¡Aquí vamos a dejar el video el día de hoy! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ahorita! ¡Voy a hacer un sorteo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mentira! ¡Quince llamantes en Free Fire! ¡Que acabo de subir un video hoy! ¡Chile! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Ayúdame, Dizzy! ¡Ayúdame! ¡Y compártate! ¡Comparta el video con todos tus amigos! ¡Hasta dale un video! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta dale un video!